El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca Te invita para que asistas los días 27, 28 y 29 de noviembre A la población de Cimatlán de Álvarez Al encuentro académico, cívico, cultural y deportivo Interbachilleres 2019 en su fase regional Se contará con la participación de 27 planteles de la región de Valles Centrales Allá nos vemos No faltes, diviértete, participa y conviértete en un campeón Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca Te invita para que asistas los días 27, 28 y 29 de noviembre A la población de Cimatlán de Álvarez Al encuentro académico, cívico, cultural y deportivo Interbachilleres 2019 en su fase regional Se contará con la participación de 27 planteles de la región de Valles Centrales Allá nos vemos No faltes, diviértete, participa y conviértete en un campeón El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va